Uno de los temas que también anticipamos y que estuvimos poniendo en la mañana de hoy el audio completo de lo que fue la entrevista que el periodista Gustavo Silvestre, conductor del programa Minuto 1 que se emite por la señal de cable C5N, realizó a vecinos de Varadero, entre los que se encontraba Martín Pousa, Francisco Pancho Novelli, Natalia Negre, como representante también de la multisectorial y Silvio Sindel, y por eso está con nosotros Martín, a quien le agradecemos por venir. ¿Cómo andás Martín? Buen día. Buen día Danilo, buen día a toda la audiencia de la radio. Bueno, en principio una apreciación de lo que fue anoche el programa. Bueno, parece que por lo menos acá en Varadero tuvo mucha repercusión. Tengo uno, bueno, el termómetro de uno es según lo que te manda un mensaje o en el WhatsApp debo tener por lo menos unas 150 fotos iguales de gente, de amigos que sacaron fotos al televisor y me la mandaron al WhatsApp. Nos sentimos cómodos, bien recibidos. Tuvimos la suerte de encontrarnos con gente de la multisectorial, de la nacional, a la cual estamos nosotros también armándola acá y hace un par de semanas empezamos a tener contacto con ellos. Así que nos dieron algunos consejos y nos invitaron a futuras reuniones, precisamente el 4 de mayo en Pilar va a haber una reunión donde va a ir el juez Arias, que fue el primer juez que le hizo el primer paro al tarifazo, al paro así. Sí, interpuso una medida cautelar. Una medida cautelar. Después le hicieron un jury y lo dejaron de lado de la misma forma que las cosas que le están molestando para ese gobierno, como dejaron de lado ahora al fiscal que estaba investigando la causa del correo. Así es. Lo dejaron de lado. Bueno, esas son cosas que van pasando mientras nosotros estamos preocupados, bien preocupados porque no nos alcanza la plata, por atrás siguen pasando cosas malas. No es que no hay nada color rosa, parecería. No hay una noticia que vos te levantes un día y digas, bueno, una noticia buena para el obrero, una noticia buena para el maestro, una noticia buena para el empleado. No hay un día que vos te levantes, Danilo, y digas una noticia buena para nosotros los laburantes. No. No importa vos qué diarios pongas, si oficialista o opositor, qué canal pongas, nunca vas a obtener una noticia buena para el laburante. Nunca. En estos dos años y medio que las palitarias son bajas, que te aumenta la luz, que te aumenta el gas, que echan gente, que cierran fábrica, que esta semana cerró Lijora, ahora está por cerrar la Salteña. Son continuamente todas palias. No me acuerdo si alguno que está escuchando y se acuerda de alguna buena noticia para un determinado sector, sí hubo y vienen buenas noticias, pero para los laburantes, si alguno, por favor, se acuerda de una buena noticia para los laburantes, que me la haga acordar porque yo, la verdad, no me la acuerdo. Vamos a recordar que este programa tuvo ayer como punto fundamental el tratamiento de cómo ha afectado las tarifas, sobre todo eléctricas, tanto en vecinos como en comerciantes. Porque había un señor, por ejemplo, que contaba su historia de que tuvo que pagar cerca de 47.000 pesos de luz en su casa y que estaba prácticamente al borde de que le cortaran el servicio eléctrico. Mirá, Danilo, tengo en el celular mío, hice una carpeta exclusivamente de fotos con fotos de boletas que me mandan. Tengo boletas de 40.000 pesos, desde 35, específicamente, no voy a decir qué comercio, pero un comercio le vino a 32.000 pesos de luz cuando le estaba viniendo 16, 17. No la pagó y fue a quejarse, entonces quedaron y que iban a ver si la habían tomado mal, qué era lo que estaba, por qué había gastado tanto ese mes. Mientras tanto, no la pagó, no la pagó, no la pagó, le llegó el aviso de corte. Fue a hablar otra vez de Edén. Bueno, vamos a suspender el aviso de corte, porque los 32.000 pesos estos todavía no lo habían ido. Cuando vuelve de Edén, le llega la boleta nueva, se encuentra con la boleta nueva de 43.000 pesos. Es decir, que 32.000, 43.000, 75.000 pesos tiene que desenfundar. Acá hay algo muy clarito, para que vean, no solo nos vamos a referir al tarifazo. Banadero es una ciudad de 40.000 habitantes. Promedio 4 habitantes, 4 habitantes por familia, así que hay un promedio de 10.000 casas, ¿no? De lo que se pagaba antes, de lo que se pagaba ahora, que ahora se paga, más luz, más electricidad, más gas, los impuestos, no sé, vos tenés moto, Danilo. El 95% de verdadero tiene moto. Si van a pagar la patente, se ven a hacer un almohadón porque se caen de culo. Yo en una moto que tengo, que me sale 22.000 pesos, tuve que pagar 6.000, tengo que pagar, no la pagué, 6.000 pesos de patente por año. Es decir, que lo que me convendría es no pagar por 4 años y le digo, chicos, acá tienen la moto, si la quieren, me usen lámpara, que lo usen cualquiera para ser mandado. Y me conviene sacar otra moto nueva de 0 kilómetro. Lo que hay que pagar de tasas municipales. Bueno, entonces estamos, 10.000 hogares, un promedio, lo que se tiene que pagar más de todo eso es más o menos 3.000 pesos. Lo que pagaba el año pasado, ahora, 3.000 pesos más de luz, de gas, todo junto a 3.000 pesos. A 10 hogares son 30.000 pesos. A 100 hogares son 300.000. A 1.000 hogares son 3 millones. A los 10.000 hogares son 30 millones. Por mes, 30 millones. Más la gente que se quedó sin trabajo. La gente que se quedó sin trabajo, que el año pasado hicieron una encuesta, había por lo menos 10.000 personas que se habían quedado sin trabajo acá, de las distintas fábricas que se cerraron, de Atucha, que quedaron mucha gente sin trabajo. Ponemos un promedio de 20.000, el sueldo de cada uno, de 1.000 personas, son 20 millones. Más 30 millones, son 50 millones. Son 50 millones por mes de plata circulante que Embaradero este año no ha circulado. 50 millones por mes. Al año son 600 millones de pesos que no circula más Embaradero. Esa plata, es decir, se trabaja en Embaradero, pero se va a otro lado. Se va a las empresas, se va con el gas. Y es mucha plata, Danilo. 600 millones de pesos que no circula más ni en la librería, ni en la pizzería, ni en la zapatillería, ni en el que te compra ropa. Son 600 millones de pesos por año de billete circulante que no anda más Embaradero. Es mucha plata. Y estamos hablando casi de un presupuesto de la municipalidad para el funcionamiento de todas sus áreas durante un año. Exactamente, exactamente. Es decir, viéndolo de esa forma, es decir, no es solamente la luz. La luz es lo que nos está afectando a todos. Y no te nombré la cantidad de... Ponerle que mucha gente se enojaba con los que recibían el suicidio por hijos, el suicidio por jefe y jefa de familia, el suicidio de trabajo. Ponerle plata de oro a esa gente que mucha gente la sigue recibiendo, pero se bajó drásticamente el número. Esa gente plata de oro capaz que estaría cobrando 4.000 pesos. Esos 4.000 pesos que cobraban, que mucha gente se enojaba, que decían los planes de vagancia, los planes de no trabajar. Esos 4.000 pesos, los chicos les duraban 6 o 7 días a la familia, pero la gastaban en baradero. La gastaban en los comercios de baradero. Y si se compraban un celular, que mucha gente decía, esos negros se compran un celular, porque cuántas veces lo he escuchado. Se compra un celular. Si el celular eso se lo compraban, no entraba en internet y se lo hacían traer garbarino, o si se compraba un televisor lo hacían traer garbarino. Iban acá a Marque, iban a Pardo, iban a Musimuno, y lo compraban acá en baradero. Y era plata que se gastaba, y era dinero circulante acá en baradero. Sea mucho, sea poco. A esos 600 millones no le sumé, que no sé cuántos eran, no le he sacado la cuenta de eso, pero ponele que sean 300.000, 400.000 pesos más por mes. Pero también es plata. Y en este momento te digo que es mucha plata. Tengo colegas que, vos sabés bien, hay un colega, hay una heladería, ayer justamente estuve hablando con él, que me dijo, me llamó por teléfono para que sea mi suerte, y que gracias a Dios nos dieron la posibilidad de un canal de una heladería que hace casi 50 años que está, y me dijo, si me vienen los dos meses siguientes las mismas boletas de luz, indudablemente voy a tener que cerrar las puertas. Estamos hablando de una heladería que lo pasó, pasó por la época, las dos presidencias de Menem, pasó por la presidencia de la Alianza, y esta forma o modo de gobierno lo está tumbando, me dijo él, me está, encima ya no tiene ni ganas casi de trabajar. Martín, esta noche está previsto el ruidazo nacional, a partir de las 20 horas, ¿cómo va a ser acá en Varadero? Acá en Varadero, bueno, yo anoche no estuve en la última reunión, pero por lo que me dijeron los chicos, en toda Argentina está prevista para las 20 horas, bueno, acá para las 19.30, porque acá va a ser una marcha, salimos de la Plaza Colón, venimos caminando haciendo ruido, y a las 20 ya estaremos en el ruidazo al frente de la municipalidad, lugar característico de Varadero, tanto para protestar como para festejar. La del otro día fue con una concurrencia muy importante, ¿crees que esta van a redoblar un poco el número de gente, o que debe concurrir más gente? Bueno, esta tiene un poco más de publicidad ya nacional, la otra tenía publicidad, mucha gente no... Cuando terminó, yo estoy hablando con un matrimonio, que fue tarde, porque se enteró mirando el gato silvestre, cuando el gato silvestre, por ser 5N, pasa imágenes de Varadero, dicen Varadero, marcha contra el tarifazo, en este momento, ahí se vino, mucha gente, y yo después por Facebook, me di cuenta por comentarios, que hubo mucha gente que no se enteró, ya sea, hay mucha gente que, por X motivo, no escucha ninguna radio de Varadero, bueno, esa gente posiblemente no se ha enterado, ahora, lo están diciendo, tanto en la radio de Varadero, como en la radio nacional, y en los canales de toda Argentina, así que supongo que se va a hacer oír, a acercar. Entonces, 19.30, Plaza Colón, y desde ahí van a marchar hasta la municipalidad, para que se hagan las 20. Exactamente. Bueno, están todos invitados, Martín, vamos a estar nosotros cubriendo eso, yo te agradezco mucho que hayas venido a la mañana. En este caso, les voy avisando, tanto al centro jubilado, de las iglesias, de los clubes, que los vamos a ir visitando, para formar la red nacional multisectorial, política no partidaria, porque muchos, el otro día cuando hicimos la marcha, yo una vez que terminara la marcha, yo me puse a pensar, digo, estuvo media agarrada de los pelos, en el sentido desorganizada, porque todo el mundo me preguntaba a mí, ¿Cordobé qué hacemos? y vamos a dar una vuelta a la plaza, digo, caminando, ¿y quién va a hablar? No sé, no hay orador, nunca hablamos de oradores, nunca dijimos, en un momento yo me encontré con un megáfono, que ni siquiera sabía qué decir, así que lo único que hacía era, arengaba y decía un par de estupideces, porque la verdad no habíamos preparado nada, y al no preparar nada, uno muchas veces, cuando, no sé si le pasará todo lo mismo, pero yo decía, dos cosas, todo el mundo me arengaba, me aplaudía, y yo tomaba valor, y decía cualquier barrabasada después, así que nuevamente he pedido disculpas, y ofendía a alguien, con las cosas que dije. Bueno, pero digo, es un momento también para que, yo te veía, en algunas de las imágenes, digo que también, quienes vayan y concurran, puedan mostrar sus ejemplos personales, que va fuera de cualquier cuestión política, digo, es una cuestión real, que le pasa en la intimidad a cada uno de nosotros. Exactamente, en un momento, cuando yo hablaba, que hablé del presidente, alguien saltó y me dijo, dijeron que no iba a ser política la marcha, bueno, la marcha es política, porque vos, lo que estamos pagando es una decisión política, hoy estaba leyendo un Twitter, del año, las tres personas que más plata ganaron con sus empresas, y una es el presidente Macri, con sus empresas que tiene, es una de las tres personas que en Argentina, ha ganado más plata, ¿cómo hacía alusión, a lo que estamos sufriendo, sin nombrar al presidente? Entonces la marcha es política, lo que no es partidaria, no es de un partido solo, es política porque la protesta es política, porque es una política que está llevando el gobierno, que nos está desangrando, los tarifazos es una forma de hacer política, entonces lo que estamos pidiendo, es que cambie el rumbo, que se empiece a fijar un poco más, en lo que estamos sufriendo, en los de abajo. Martín, gracias por haber venido, y reiteramos, es 19.30 Plaza Colón, y a las 20 la concentración frente a la municipalidad. Muchas gracias, le pedimos a todos los comerciantes, el que pueda cerrar que cierre, el que no pueda cerrar, porque se gana sus pesos, porque ahora no está para nadie decirle, cerrá una hora, porque en esa hora podés vender 200 pesos más, que al final del mes es plata, a medida que va la marcha, que apague sus luces del comercio. Martín Pausa estuvo con nosotros, luego de lo que fue además ayer, su participación en el programa Minuto 1, tratando el tema del tarifazo, y la adherencia al ruidazo nacional, que va a tener Varadero en el día de hoy. En tu radio, actualizamos los datos del tiempo.